Nos vimos Nos vimos tres o cuatro veces Por toda la ciudad Una noche en el bar del loro Me decidí a atacar Tú me dijiste 19 No quise desconfiar Pero es que ni mucho ni poco No vi de dónde agarrar Y nos metimos en el coche Mi amigo, tu amiga, tú y yo Te dije, nena, dame un beso Tú contestaste que no Besamos mal y yo Que creía que esto era un buen plan Aquella noche fue un desastre No me comió un colín Esto es un solo un par de estrechas Nos fuimos a dormir Pero la fuerza del destino Nos hizo refletir Dos cines y un par de conceptos Y empezamos a salir No sé si esa cara tan rara Un ojo aquí y un diente allá O el cuerpecillo de gitana Mujer a medio terminar Mi corazón fue lo que me acabó Me enamora Y desde entonces hasta ahora El juego del amor Nos tuvo tres años jugando Luego nos separó Pero la fuerza del destino Nos hizo repetir Que si el invierno viene frío Quiero estar junto a ti Ah, ah, ah Ah, ah, ah Quiero estar junto a ti Ah, ah, ah Ah, ah, ah Quiero estar junto a ti Ah, ah, ah Ah, 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 quiero estar junto a ti Ah, 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 quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti